Y tenemos ya en la línea a la licenciada en Derecho, Olivia Garza de los Santos, diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios, vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, así como secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género. Diputada, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ti, para tu auditorio. Muchísimas gracias y te agradecemos infinitamente el que nos puedas comentar. Hoy renuncia el secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida. Quisiéramos saber qué opinión te merece esta renuncia. Bueno, primero que nada nos tiene muy preocupados la renuncia y muy sorprendidos, ¿no? Porque era algo que no se había escuchado que iba a suceder y el que esté vacía una silla de este nivel... Es muy preocupante para todos los que vivimos en esta ciudad, más aún en el momento que hoy nos encontramos, ¿no? Donde hay marchas muy violentas y cada vez la violencia pues va a la alza, tristemente. Entonces, realmente es algo muy preocupante que esté sucediendo. Creemos que está sucediendo en un muy, muy mal momento. Si nosotros decíamos que extrañábamos a Mondragón hace dos años, pues hoy la verdad es que las condiciones son mucho más complicadas para la Ciudad de México en los temas de seguridad. Pues es muy importante saber quién es la persona que va a llegar, qué cartas credenciales tiene, que tenga la experiencia pues para ocupar un puesto al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, experiencia en el manejo de policías, experiencia en el manejo de investigaciones, de averiguaciones previas. Es muy preocupante, la verdad, porque además ya hace un par de semanas, tú recordarás que el gobierno federal dijo que sí hay crimen organizado en la Ciudad de México. Sí, eso lo decía Gabriel y Regina, ¿no? Bueno, esta casa de las lomas, ¿no? Entonces, no es lo mismo hace dos años cuando había un estado de paz y de más tranquilidad en la Ciudad de México que hoy vemos un estado violento donde empiezan ya las células del crimen organizado a penetrar la Ciudad de México. Bueno, pues esto nos tiene realmente muy preocupados, ¿no? Y bueno, será importante conocer cuál fue el motivo de la renuncia, ¿no? Porque pues no se ha dicho nada, ¿no? Que es necesario y urgente, ¿no? Habíamos comentado nosotros en semanas anteriores que está regresando este grupo delincuencial en el Distrito Federal llamados La Unión y que están operando libremente, ¿no? A ver si no nos salen con que había alguna protección de ese tipo. Pero lo fundamental es aquí conocer cuáles fueron las causas reales y suficientes como para que renunciara Jesús Rodríguez Almeida. Yo te pregunto... Tú le preguntes a tus vecinos y verás que la percepción de la gente es de que no van a la baja los delitos. Lo que pasa es que se está denunciando menos. Diputada, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Fíjate que comentando la salida de Jesús Rodríguez Almeida sería el segundo mando que es relevado. Fíjate que el otro mando que fue relevado fue el general brigadier Gustavo Ramírez Palacios. Él estaba a cargo de defender la puerta en Palacio Nacional y bueno, también hizo su trabajo, igual que el secretario, y también fue cesado. Aquí lo que nos llama la atención son dos cosas, diputada, y nos gustaría saber tu opinión al respecto. Número uno. Bueno, el secretario de Seguridad Pública se había caracterizado por intentar aplicar la ley tal y como está escrita. Y lo había declarado públicamente. Estas declaraciones le molestaron a la titular de Derechos Humanos del Distrito Federal y parece ser que también le molestaron a Miguel Ángel Mancera. ¿Ustedes qué percepción tienen ahí en diputados? ¿Esta podría ser una de las causas de su dimisión? Mira, la verdad es que no sabemos con precisión cuáles son las causas. Ya nos tendrán que explicar cuál es esta causa real. Evidentemente, pues sí está relacionada con los actos vandálicos que sucedieron días pasados, porque, pues, es por qué hacerlo en este día, ¿no? Y que pareciera un día tan importante para el propio jefe de gobierno, ¿no? Que cumple dos años de su mandato y que precisamente hoy se dé la salida del secretario de Seguridad Pública. Pero lo que sí estoy segura y convencida es que los capitalinos necesitamos un secretario de Seguridad Pública. Uno, que aplique la ley, que sí respete los derechos humanos, sí, claro que sí, pero que también consigne a los que están cometiendo actos que violenten la ley y cometan delitos. También estos deben de ser sancionados hasta las últimas consecuencias. No puede ser la Ciudad de México una ciudad de la impunidad y una ciudad donde se percibe una inseguridad, donde no nos sentimos en paz. Así es. Qué difícil de llenar el hueco, ¿no? Las cartas credenciales, por ejemplo, de Jesús. La verdad es que es una silla, yo diría, caliente el día de hoy. Va a ser difícil de llenar ese espacio. Es un espacio muy preocupante y estaremos muy atentos de quién llega, ¿no? Con qué cartas. Yo te diría que, yo te comentaría que las cartas credenciales, por ejemplo, de Jesús Rodríguez Almeida, pues nada más, imagínate, procurador del Distrito Federal, ¿no? Por un lado. Luego es doctor en Derecho, con maestría en Ciencias Penales. Fue funcionario en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por un lado. Luego fue director de inteligencia de la Agencia de Seguridad del Estado de México, director de antisecuestros, director general del Centro de Readaptación Social, primer comandante de policía ministerial. Una amplísima experiencia. Yo diría que los zapatos y la silla va a estar bastante grande para llenar, ¿no? Exactamente, sí. O sea, si con todas esas cartas credenciales teníamos inseguridad en la Ciudad de México, pues alguien menos calificado está difícil, la verdad. Es un lugar muy difícil de llenar. Las condiciones de hoy, de la Ciudad de México, son más desfavorables para el que llegue a este lugar desde hace dos años. Hay subido, como lo decíamos, no la delincuencia, hoy hablamos de crimen organizado. Estos grupos delincuenciales, como el que bien decías tú de la Unión, que se oye que está muy atentos en México, en el centro, pues no es cosa menor, ¿no? No, la verdad es que sí nos preocupa mucho y tendremos que estar muy atentos. Y desde la Asamblea Legislativa, ¿qué podrán hacer ustedes o qué van a hacer ustedes al respecto? ¿Podrán incidir en la toma de decisión como para que la propuesta que se le haga al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, vaya bien fortalecida y sustanciada? Este, mira, la verdad es que es un nombramiento que tiene que hacer el jefe de gobierno, ahí nosotros no incidimos, y el que tendría que estar palomeando, digamos, o aprobando ese nombramiento. Tenemos problema ahí en la comunicación. Se nos está cortando la comunicación con Olivia Garza de los Santos, diputada, sí, ya te escucho mejor. Ay, gracias. Lo que te decía es que es un nombramiento que hace el jefe de gobierno y que tiene que ser ratificado por el presidente de la República. Entonces, todos serán los que tendrán que decidir quién será el Ministerio de Seguridad Pública. Para determinar, en un momento determinado, quién llega a esta posición. Uno, dos, y revisar muy puntualmente, pues, el que se cumplan, sí, que se cumplan con las necesidades que tiene esta gran ciudad. Diputada Olivia Garza de los Santos, te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, porque esos son asuntos relevantes, ¿no?, y de trascendencia para nuestra gran ciudad, y obviamente esto se replica también al resto del país. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias por el espacio. Y al pendiente de que nos acompañes en esta mesa de trabajo para abundar sobre la agenda que tienes en lo particular. Bien, pues, la comunicación, como siempre, ¿no?, los servicios de telecomunicaciones en México, pésimos y nos propician este tipo de problemas. Juan Carlos Zárraga. Ahí el tema, Eduardo, es lo que decía la diputada. Con este currículum y en el momento en que se da la remoción de Jesús Rodríguez Almeida, valdría la pena que el jefe de gobierno diera una explicación más detallada. Porque, primero, es una silla caliente, como se ha anotado. Número dos, la situación que vive la ciudad de México está que arde, en términos de que los grupos delincuenciales van a la lanza. Y tres, el jefe de gobierno se ha caracterizado por su tibieza ante la aplicación de la ley. Y, entonces, los partidos de oposición, en la Asamblea Legislativa, el PAN y el PRI principalmente, deberían de exigirle una explicación detallada a Miguel Ángel Mancera sobre este tema, que no es un tema menor. Y es un tema que no se va a resolver por lo menos en una semana. No, y si nos salen con la explicación de siempre, ¿no?, renunció por causas de salud o motivos personales, no nos dicen nada. Que realmente a los ciudadanos nos expliquen qué es lo que está sucediendo, en qué podemos apoyar cada quien desde su trinchera, ¿no? Pero que no nos dejen en ascuas, y más en estos tiempos de Navidad, que ya se va a acabar el año, y los asaltantes y robacazas y gautos y de todo, está a la alza de manera tremenda. Entonces, que nos den una explicación, por lo menos creíble, ¿no? Así es. Tenemos que esperarlo, vamos a buscar, hemos buscado al jefe del gobierno, pero no hemos tenido respuesta. Vamos a un corte y regresamos.